bueno vamos a iniciar con esta primera parte que es la aplicación del código base que nosotros vamos a modificar para nuestro robot este código base voy a dejar el link de descarga en la descripción del video está preparado para el robot mecha que vemos en pantalla y lo que vamos a hacer es explicar parte por parte del código para qué está y vamos a hacer algunas modificaciones y ustedes además van a tener que hacer las modificaciones que corresponden para su robot en la parte principalmente de configuración de pines el encabezado del código, las variables que vemos en el encabezado del código está para la velocidad PWM que vamos a setear, la que nosotros queremos que el robot corra y las variables, las constantes de KPE, KDE y KI para que se haga el cálculo PID estas son las, por ahora, las únicas variables que nosotros vamos a estar modificando para controlar nuestro robot luego vamos a agregar otras funciones y vamos a ir agregando las variables que nosotros vamos a tocar con el funcionamiento del robot siempre en la cabecera para que no tengamos que andar buscando más abajo en el código después de esta parte aparece todo lo que es la etiqueta de pines acá tenemos que fijarnos nosotros en cada robot en este caso hay un solo pulsador que está en el 2 los indicadores configuramos las etiquetas de los pines donde tenemos los LED el driver configuramos donde tenemos conectado nosotros el PWM y las señales para dar la dirección del driver esto para cada robot que hagamos debemos cambiarlo y después la parte de los sensores también si tenemos 8 sensores en este caso hay 6 y donde está conectado cada sensor acuérdense que esto siempre es la etiqueta y este segundo es el PIN una vez que están hechas las etiquetas empezamos con la creación de las variables para realizar los cálculos en este caso están creadas las variables donde se va a guardar la lectura de los sensores después tenemos las variables para que se hagan los cálculos de la posición relativa las 4 variables iniciadas en 0 todas las variables que iniciamos en 0 generalmente después se van a modificar automáticamente en el programa lo que vamos a programar las variables para el control tanto proporcional, la derivada la velocidad que se va a estar sumando y restando al motor izquierdo y derecho y el error anterior serían las variables que tenemos creadas hasta este momento todas estas variables las hemos creado para el programa todo esto es etiqueta de PIN acá tenemos etiqueta de PIN y acá tenemos las variables que vamos a ir modificando para el comportamiento robot esta es en la parte base cuando llegamos a la parte del setup en la parte del setup obviamente declaramos todos los monedores de PIN digital no hace falta declarar los analógicos iniciamos el monitor serial la parte que inicia el monitor serial y entramos en el loop que este es el que vamos a ver con atención que sería la parte de funcionamiento del robot fíjense que al anillar el bucle infinito lo que se hace es prender el LED de indicador que tenemos conectado en el PIN 13 porque le estoy diciendo que el robot ya está listo para alargar después se hace una lectura del pulsador el código se queda detenido ahí en ese while porque la condición de la lectura de ese pulsador es verdadera el pulsador está conectado el pull up así que va a estar llegando 5 bolas de uno lo está viendo por alto así que la respuesta de esta lectura es verdadera entonces se da esta condición fíjense en que no tiene no está determinado el while así que queda clavado acá cuando nosotros apretamos el pulsador se da la condición falsa y entramos en esta condición en que es igual cero y nos quedamos en esta parte en la que el LED azul se apaga y nosotros mientras tengamos el pulsador apretado estamos esperando para alargar cuando soltemos este pulsador la condición se va a perder el código va a continuar fíjense que en esta parte acá se prenden los LED de la trompa y nos metemos en el while verdadero donde va a estar leyendo la función ponderada la función control y la función motores vamos a hacer una prueba voy a cargar este código vamos a hacer una prueba para ver que es o que es lo que sucede con el con el robot así que voy a cargarle pero voy a tapar acá para que se meta en ese while pero solamente veamos que se produce el arranque vamos a cargar el código se hizo la carga se ve que está el LED azul prendido cuando apretamos se apaga estaríamos aquí en esta parte metiéndome en este while y cuando soltemos esta condición se pierde va a prender los dos dos LEDs de la punta y se va a meter en este while que no hace nada es lo que nos encontramos ahí prendió acá y nos paramos acá para hacerlo un poco más significativo y que nos demos cuenta cómo funciona vamos a copiar solamente esto para mostrar vamos a apagar los LED acá para que se vea cuál es el funcionamiento le voy a meter un delay acá adelante para que se demueve un poco y ahora la salida del delay aquí esto es solamente para ver el funcionamiento y el código nada más vamos a cargar esto se resetea el micro obviamente está listo entonces ahí como estamos entramos acá se prende el LED azul que estamos viendo que está encendido aquí se queda leyendo el pulsador que está por estado de alto y ahora cuando nosotros apretemos el pulsador pasamos a esta parte del código y nos quedamos enganchados en este while acuérdense el while es el mientras mientras el pulsador está apretado con el LED está apagado y si soltamos el pulsador nos vamos a venir acá donde aprende los LED va a esperar dos segundos para que veamos bien cómo se mete en este bucle infinito que es en donde dejamos trabajando el robot que lo que hace ahí es apagar los LED de la punta suelto y se prende dos segundos después entra en este bucle y se apaga ese es el funcionamiento que tenemos para el robot esto parece que está en más lo pusimos para la prueba y esto lo pusimos para la prueba lo que vamos a hacer nosotros ahora es acomodar esto y configurar esto para poder tener otras cosas en el próximo video vamos a explicar la parte de promedio ponderado después vamos a aplicar la parte de control la parte de motores y después vamos a hacer las modificaciones esta en esta primera parte es el código hasta acá lo que tenemos que acomodar siempre nosotros es los pines donde tenemos conectado las cosas que eso depende como hayamos armado el circuito esta es la primera parte vamos a abrir la parte la parte 这 la parte es la parte que se en la parte en el la parte se bajar y y y y y